¡Hola, hola! ¡Buenas noches, chicos! Gracias, gracias por estar ya por aquí. Gracias por estar en el tiempo, por estar tan puntual. Eso es realmente bueno para ustedes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, más o menos. ¿So, so? ¿Good? ¡So, so! ¡So, so! ¡Ay, está bien, Gustavo! Es como tuvimos tiempos, tuvimos momentos buenos, momentos no tan buenos, ¿verdad? No, es que estoy trabajando. ¡Ay, ay, ay! Entonces el día no se ha terminado, ¿verdad, Gustavo? Hasta como a las dos de la mañana del siguiente. Del siguiente, o sea que aquí vamos, pero con todos los poderes, ¿verdad? Sí. Eso, Gustavo, me alegra, me alegra, transmitiendo buena vibra desde temprano en la noche. ¡Excelente! También por aquí, Daro, está joining us, is joining us. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Andrea, Sara, Verónica, Emily, Mariel, Gilma, José Luis y Gustavo, que estábamos hablando hace ratito con Gustavo. Buenas noches, José Luis. Fíjese que ahorita que estamos aquí nada más compartiendo, me sorprende porque mis apellidos son Gómez Guevara. Nunca había conocido a alguien que tuviera mis mismos apellidos y que no fuera hermano mío. Hola, lo mismo pensé cuando vi el apellido en su WhatsApp y lo tenía en Guevara y cuando dijo el nombre era Gómez, entonces dije yo, ¿será Gómez Guevara o Guevara Gómez? No, Gómez Guevara. Ah, bueno, entonces dicen que hay otro igual en el mundo y aquí en El Salvador estamos iguales. Sí, estamos iguales. La verdad me sorprendió porque dije, es imposible, no puede ser. Nunca me había puesto a pensar en eso de que había más personas que comparten nuestros apellidos sin ser nuestros hermanos. Cierto. Coincidencias. What a coincidence, right? Pero sí, guys, ok. Ya volviendo a lo que nos hemos venido aquí a reunir. Buenas noches a todos, espero que estén teniendo un buen día, como Gustavo. Gustavo está acompañando su día, él dice de que está, pero con todas las energías para esta noche, porque se viene lo bueno. It's learning time, guys. Así que, a ver, a ver. Oh, antes de comenzar, anuncios. Veo que tenemos 13 participantes, that's enough. Ok, veo que ya vemos un buen número de participantes. Así que, a ver, a ver, ¿quién me dice good evening por acá? Good evening. ¡Qué bueno que estén ahí uniéndosenos, guys! Ok. Anuncios. No sé si ustedes ya alcanzaron a ver en su grupo de WhatsApp que ahí hubo una personita también de inglés corporativo que está para ayudarles en problemas técnicos, problemas de la plataforma. Esas personitas les van a ayudar bastante. Pues, ahí les estuvieron ahí comentando de que para este viernes, si más no me equivoco, deberíamos tener section one and section two completely done. Ya listas porque recuerden de que esas son como nuestra manera de demostrar que estamos avanzando en la plataforma, ¿verdad? Así que para este viernes, si podemos tener section one and section two finalizadas para esa fecha, súper. Si no podemos, guys, no se preocupen porque nosotros estamos conscientes. Ustedes trabajan, tienen que, tienen sus responsabilidades y a veces, pues, la semana no es suficiente para poder completar estas dos secciones. Yo lo que les recomiendo es, si no la tienen lista para el viernes, traten de completarla entre sábado y domingo. Ya sábado y domingo tenemos un poquito más de tiempo, pero la idea es que no llegue al lunes, porque ya el lunes ustedes deberían estar en section three y no queremos que se nos queden atrás. Así que, ya saben, si no pueden hacer la section one and section two, tienen el weekend completo, tienen el fin de semana para finalizarlas. En el caso de que no se pueda, por favor, ahí, pónganse en contacto, porque ya les dije, somos flexibles y la idea es de que ustedes aprendan en su momento, ¿verdad? En su tiempo libre. Así que, ¿tenemos alguna pregunta relacionada a lo que les acabo de decir? También me lo pueden decir por el chat o me lo pueden decir por acá. ¿Es tu hora de hablar? ¡Hola, Gilma! ¡Hola! ¿Las versiones vivo, la uno y la dos, no se han terminado? Sí. ¿Hasta el viernes tenemos? Sí, la idea es que la tengan lista el viernes, pero en un dado caso, usted no la tiene lista para entonces, lo que puede hacer es agarrar sábado y domingo y eso le va a ayudar bastante para que pueda terminar section one and section two. Debería de ser para el viernes, pero si no se puede, siéntase libre de tomarse sábado y domingo y ahí ya las puede completar. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Preguntitas? Aquí no hay preguntas malas, chicos. Todas son preguntas buenas. Hola, teacher. Buenas noches. Hola, hola, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sección uno, ya la terminé, pero cuando voy a progreso, no me tira la barra completa. Ah, miren. Ajá, entonces dije, quizás es problema de internet, y entonces me salí y al ratito volví a entrar, ¿verdad? Y me lo tiene, o sea, y de ahí está la sección dos y la tres, que son los exámenes y todo, ¿verdad? Entonces, como eso, hay que terminarlo esta semana, porque si no le mandan a uno su mensajito, que no ha trabajado en la plataforma. Pero no me aparece como que no los he contestado, y ya los hice. Vamos a ver. No sé si será problema de plata, de la plataforma. Sí, a lo mejor. Usted es Sofía Ábalos. Perfecto. Voy a mandar un mensajito mañana. Vamos a ver qué pasa, porque, por ejemplo, puede ser de que tengamos algunas respuestas incorrectas que no creo. Tal vez por eso es que no le aparece. Otra. Ajá, porque me faltaba una y pedí ayuda, ¿verdad? Entonces, y de ahí volví a recibir, perdón, a revisar, y no, dije yo tal vez se me escapó algún video o algo, porque yo tal vez dije por eso no me tira lo del progreso. Pero, este, no, ya revisé quizás el problema de plataforma. A lo mejor, Sofía, porque, sí, a lo mejor. ¿Sabe qué podemos hacer? Yo voy a mandar su caso, y vamos a ver qué pasa en el fin de semana. La idea es de que ya para la siguiente semana usted esté, pero, lista. Ajá, ajá, ajá. Va, ok. Perfecto. Eso es bueno. Bien, chicas, teacher. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Ok, chicos. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Please, go ahead, Grady. Fíjese que ahorita que estaba diciendo ahí la compañera acerca de lo que aparece en la plataforma, fíjese que me aparece a mí cuando yo reviso el progreso, me dice, su inscripción, pista de auditoría, dice, está escrita en pista de auditoría para este curso, pero dice, pero no incluye un certificado. Entonces, cuando yo estuve sacando los módulos anteriores, no me aparecía eso. ¿Qué significa eso? Mire, Grady, me ha agarrado en curva, pero créame, ya estoy anotando sus nombres y voy a anotar su caso para ver en sí qué significa. Si puede, mándeme un mensajito hoy a mi número privado, porque de esa manera yo lo estaría notificando durante el fin de semana. Pero yo, bueno, yo creo, yo creo que ha sido, bueno, supongo, pero yo creo que ha sido porque a la hora de que me pidieron enviar unos documentos, me pidieron verlos enviar, porque por cuestión de la imagen, cómo usaba la imagen, ¿verdad? Quería mejor calidad, pero no me ha respondido. Entonces, ¿será que por eso no aparezco así como, o sea, no estoy del todo legal en el curso? A lo mejor, Grady, voy a tomar en cuenta eso también, porque pueda que sea eso, así como usted dice, tal vez todavía falta que le respondan. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue antes de iniciar, ah, no, el lunes fue, el lunes le envié el ya, le volví a enviar los documentos. Ok, es el lunes, perfecto, entonces yo voy a ir a anotar su caso, escríbame por mensajito privado, porque de esa manera yo le estaré notificando durante el fin de semana, ¿le parece? Ay, gracias, gracias, teacher. De nada, Grady, a ver, Andrea, please, coge. Este, fíjese que con el problema que está diciendo la compañera, a mí no me ha pasado ahorita, ¿verdad? Pero el módulo pasado sí me decía lo mismo que le decía ella, y yo estuve escribiendo, le dije a la teacher del módulo pasado, estuve escribiendo en el grupo, pero al final de todo eso siempre me mandaron el diploma al correo, creo que no tiene nada que ver eso, porque siempre lo mandan, a mí me apareció el módulo pasado. Perfecto, Andrea, muchas gracias por el dato, porque posiblemente sea como una discrepancia de la plataforma, that happens, así que, pero vamos a ver de todas maneras, por si acaso, que es la pasada, porque así también, en un dado caso, pues te vuelve a pasar a ti, Andrea, o les vuelve a pasar a alguno de ustedes, pues ya saben what's going on. Así que eso sí es súper importante, pero es bueno saberlo, porque ya es como un relief, ya estamos más tranquilos. Pero sí, vamos a seguir con ese tema muy pronto. En un dado caso tengo una actualización, también se las voy a hacer saber a ustedes, guys, por si algún día les llega a pasar en algún otro curso. Así que, we're good. ¿Tenemos otra preguntita related to the platform o algo por el estilo? ¿O estamos listas y listos? Ok, I think so. Perfect. Ok, guys. Welcome to our fourth class. Esta sería nuestra cuarta clase y última de la semana, ¿verdad? Sabemos de que estamos de lunes a jueves, así que mañana, viernes, tomorrow, friday, van a poder descansar y puedan tomar la hora que le dedican, por ejemplo, a esta clase. Se la pueden dar a la plataforma, en un dado caso todavía no hayan culminado, ¿verdad? Así que, mañana, día libre, free day. Ok, guys. Well, today is Thursday. Thursday. ¿Ven esto también? We have a TH sound. Así que siempre hacemos el TH. Thursday, January 20th, 2022. Ahí la tenemos. Ay, no sé por qué. No sé qué tenía en la cabeza, pero me escribí mal el nombre. Ay, ay, ay. No, teacher. Ay, no. Estamos súper mal. Bueno, students. Ok. Seguimos, seguimos. Y vamos a comenzar acá, pero nos hemos quedado un poquito en la presentación del going to. Otra cosa, hoy no les mandé el material, ¿se dieron cuenta? Tampoco les mandé los videos, pero se lo voy a mandar todo, posiblemente en el transcurso de este fin de semana. Ya todo listo. Esto no se los mandé porque no lo hemos terminado, no hemos finalizado la presentación. Pero yo creo que solo me queda este slide y esta otra. Y ahí estamos. Pero para comenzar, guys, cuéntenme, ¿qué fue lo que estuvimos viendo yesterday's class? ¿Alguien se acuerda más o menos de qué fue lo que estábamos viendo en la clase de ayer? Questions. They're going to. Excellent. Sí, Carmen. Estuvimos viendo questions. Y principalmente with going to. Ahora, a ver, a ver, les iba a pedir una pregunta, pero ya va a llegar el momento en el que nos hagamos preguntas los unos a los otros. Pero sí, estuvimos viendo questions y también estuvimos viendo the affirmative way of going to. Estuvimos viendo cómo hacer oraciones afirmativas con going to. But what happens with its negative way. ¿Qué pasa con su manera negativa? No hemos utilizado la manera negativa. A pesar, besides, that we're really positive. Bueno, la idea es de que también hoy veamos un poquito de la manera negativa. Ahora, esta es súper fácil. Easy peasy. Piece of cake. Creo que esto ya lo sabían. Si queremos decir que algo es pan comido, en lugar de decir, ok, pan comido, ir en cake, podemos decir en inglés. Piece of cake. Ellos lo utilizan de esa manera. Piece of cake. Como pedazo de pastel. Como pieza. Exacto, como pieza, como un pedacito de pastel. Piece of cake. Oh, that's piece of cake. Es como un pedazo de pastel, como pan comido para nosotros. Pero sí, la manera negativa del going to es piece of cake. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, viene siendo exactamente igual que la manera afirmativa con la diferencia de que le agregamos un not. Un not. ¿Qué significa esto? Vamos a agregar este not between the verb to be and going to. Así como lo vemos por acá, se los voy a señalar. Just in case. Aquí, miren. Ahí ponemos el not. ¿Por qué? De esa manera estamos diciendo que algo no. No estamos de acuerdo o algo no va a pasar. Por ejemplo. Siempre hay que poner ejemplos. Tenemos esta pregunta. Is she going to be there? ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera afirmativa. Vamos a comenzar con afirmativo. ¿Cómo cambiamos esta oración? Que es una pregunta afirmativa. ¿Quién me la dice? A ver, a ver. Recordando. ¿Me la pueden decir por aquí? ¿Me la pueden decir por el chat? It's up to you. She's going to be there. Eso. Veo que hasta estamos conectados, guys. Thank you. Sí. She is going to be there. Ahí está. She's going to be there. Y en lugar de preguntar, Is she going to be there? ¿Ella va a estar ahí? No. She's going to be there. Ella va a estar ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hacemos negativo, guys? Vamos a comenzar. Déjenme ver. Voy a hacer un espacio. Creo que esto lo voy a subir. Para que se vea. Listo. Listo. Entonces, ¿negative way? Vamos a hacerlo casi, casi como la manera afirmativa. She is. She is not going to be there. Going to be there. Excellent. Eso. Ya lo tenemos. Listo. Le sale natural, guys. Sí. She's not going. Miren. Going. Sí. Ya me lo estoy comiendo tan temprano y ya me estoy cenando el going. Ahí está. She is not. Y esto lo vamos a borrar. Listo. She is not going to be there. Ahí está. She is not going to be there. Ella no va a estar ahí. ¿Ven la diferencia? Estará ella ahí. Ella va a estar ahí. Y ella no va a estar ahí. Las mismas palabras, el mismo casi significado, pero en maneras diferentes y en estructuras diferentes. Listo. Tenemos preguntas hasta aquí. Do we have questions so far? Teacher. Sí. Creo que es Carmen. Ahí podemos utilizar también la forma contractada, ¿verdad? Dicen. Exactamente, Carmen. You got it. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos, she is not going to be there. She isn't. Eso. She isn't going to be there. Muy bien. Muy bien. También, ¿cómo sería? Usando el gonna. A ver quién me dice. Recuerden que eso lo estuvimos viendo la vez anterior. Con gonna. Que era la fusión del going and to, ¿verdad? She is gonna be there. Eso. She is not gonna be there. She is not gonna be there. Ella no va a estar ahí. No, ella, she is not gonna be there. No. O, she isn't gonna be there. También, lo podemos utilizar. Porque es muy probable que lo escuchemos. Esto lo vamos a escuchar en películas. Por ejemplo, podemos ver a dos nativos hablando entre ellos. Y vamos a decir, ¿y esa gona de dónde salió? Por eso es bueno saberlo. Muy bien, Sofía. You were really brave. Ahora, tenemos estos dos ejemplos. Pero los vamos a borrar y vamos a utilizar estos de aquí. Are you going to wake up early tomorrow morning? A ver. Quiero que por el chat me escriban la manera negativa. Vamos a saltar a la manera negativa. Quiero ver eso en sus chats. Manera negativa de, are you going to wake up early tomorrow morning? A ver qué tal. Podemos decir también, are you gonna wake up early tomorrow morning? Are you going to wake up early tomorrow morning? Tómense su tiempo. Take your time. Revisen ahí las estructuras. ¿Qué nos quiere decir aquí? Are you going to wake up early tomorrow morning? Nos está preguntando si nos vamos a despertar temprano mañana en la mañana. Ay, sí, muy bien, Emily. Muy bien. Veo que por aquí, Mariel. Excelente. ¿Será tomorrow early? Mariel, what do you think? Ay, creo que quise poner tomorrow morning. Eso, me lo imaginé. No se preocupe, Mariel. Hace ratito, ¿qué pasó? Yo me cené el going to. Así que that happens. A ver, a ver. Gilma, ¿qué pasó con ese question mark? Estamos en negative. A ver, a ver. Pero de ahí, besides the question mark, everything is all right. Aparte de ese signo de interrogación, todo está bien. No me lo quise comer, ¿quise? No se preocupe, no worries. Así pasa. A ver, a ver, ¿qué me dicen? José Luis, ¿usted también? You are not going to. Oh, es que también. Oh, no está haciendo el wake up early. Pasó a work from home tomorrow. Oh, perfect. Pero, ese question mark, I don't know. Es, are you, are you not? Oh, sí, sería, are you, ¿verdad? Sí. Are you not, sí. Are you not. Are you not you? Or are not you. Creo que me suena mejor, are not you. Ok, la voy a formular. Ok, reformúlala. En lugar de hacer la pregunta, ahorita estamos con negativas, así que puede tratar de quitarle como eso, pero me alegra que vaya un paso adelante. ¿Sabe qué? El lunes vamos a ver exactamente eso, negative with questions, porque a mí me hace falta refrescar esos conocimientos, ya me di cuenta, estoy rusty. Entonces, solo es de formar la oración en negativo. Exacto, solo es de formar la oración en negativo. Ok. Perfect. Vamos a ver qué más me dicen por acá. You're not going to wake up early tomorrow morning. Very good. Vamos, vamos bien, vamos bien. You're not going to, creo que aquí a Verónica, el autocorrector le hizo el mistake, porque le puso, en lugar de wake, le puso que, y eso pasa bastante con el autocorrector. That happens, Verónica, don't worry. Veo, veo, Sofía, 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 ¿por qué me dice tomorrow early? What happened there? ¿Qué pasa ahí? ¿Será tomorrow? No, me equivoqué, me equivoqué, morning. Eso. Me comí el morning. También, es que mire que tenemos hambre. Hambre. Sí, hambre. Hace ratito yo me comí el going to. ¿Y usted se comió el morning? Morning. ¿Qué más me dice? No me quiero levantar, definitivamente. No, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Es que es Friday. It's Friday. ¿Qué más tenemos? Sí, it's Friday. Tenemos que ya relajar. So cool. Sí, the weekend is coming. El fin de semana ya viene. No, guys, ya tenemos que pensar en qué vamos a hacer el fin de semana. Es más, ya les voy a preguntar. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, you're not gonna to wake up early tomorrow. Jaycee, me gustó, me gustó. Estamos ahí buscando esos pasitos adelante. Pero, le voy a dar un tip. Cuando utilizamos gonna, es la fusión de going and to, ¿verdad? Entonces, cuando usted escribe gonna, no tiene la necesidad de escribir ese tú. Está bien. La oración está perfecta, pero hay que borrar ese tú. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos a ver qué más me dicen por acá. You're not going to wake up early tomorrow morning. Very good. A ver. You are not going to wake up early tomorrow morning. Very good, Ingrid. A ver, oh. Verónica, ahí lo cambió. Wake. Eso, Verónica. Muy bien. Are you not going to wake up early tomorrow? Ok, Gustavo. Vamos súper bien. Pero, si se fija, aquí tenemos una question. Entonces, por eso es que al principio dice, are you? Pero, como vamos a la negative, tenemos que hacer ese switch. En lugar de decir, are you not going to wake up early tomorrow morning? Vamos a decir, you are not going to wake up early tomorrow. Pero, de ahí, súper good. Vamos bien. Oh, Ingrid dice, sin la palabra hoy. Me imaginé que fue el autocorrector. No worries. A ver, Gustavo, ¿qué dice? Are you not going to? Este, vamos a hacer ese switch. You are not going to wake up early tomorrow. Pero me alegra que pasamos a la siguiente sentence. A ver, a ver. Are you going to wake up early tomorrow? Eso, eso. Muy bien, José Luis. Sí, ahí está utilizando el gonna súper bien. Are you going to work from home tomorrow? Very good. Vamos a ver qué más me dice. Oh, y aquí también ya lo está poniendo en manera negativa. You are not going to work from home tomorrow. Very good. Eso, guys. Ya entendimos en su totalidad la manera afirmativa, la manera negativa y la manera en pregunta. What's next? Chan, 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 chan. Double H questions in English. Ahora, creo que esto ustedes ya lo conocen, ya lo vieron, ¿verdad? Me imagino, y si no lo han visto, no hay problema. Pero, en un dado caso que ya lo hayan visto, ya estamos familiarizados. Eso es lo bueno, guys. Ok, ¿cuáles son las Double H questions? Las preguntas, estas preguntas más que todo, o estos inicios de pregunta, se caracterizan por ser como preguntas WH. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas inician con WH. Ahí está. Entonces, varias ya las hemos utilizado en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Bueno, la sección de how, pero si se dan cuenta, también tiene WH. Ahora, estas Double H questions son como el equivalente de ¿cuándo? ¿cómo? ¿qué más? ¿qué? ¿dónde? ¿quién? ¿con quién? ¿para quién? ¿cómo? ¿por qué? Que las utilizamos a la hora de preguntar, ¿verdad? Ahora, iremos viendo una por una también. Bien, ejemplos. Uy, se me está yendo la voz, guys. Voy a tomar un poquito de agua. Super good. Ok. Entonces, ejemplos y vamos a estar viendo también su significado en español y cómo utilizar. Double H questions con going to, que eso es súper, súper importante. Ahora, estamos acá. Comenzamos con what. Y para eso, déjenme ver qué me dicen aquí. ¡Ay! Siguen escribiendo, guys. Súper bien, Gustavo. Ahora sí, la tiene súper bien esa oración. Excelente. Good job. Ahora sí, continuando, vamos a ver aquí qué personita me va a comenzar a ayudar a leer, porque yo quiero escuchar sus voces. Por ejemplo, yo veo aquí a Mirna Guadalupe. Mirna, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¡Súper! Por favor, me ayuden a leer esta parte. Tenemos cuando utilizamos what y su ejemplo. Por favor, ayúdenos ahí a leer. What is your favorite color? Excelente. Y what about the use? ¿Cuándo utilizamos what? When you ask about things. ¡Excellent! ¿Sí? ¡Súper good! Cuando hablamos de alguna cosa. ¡Eso! Ahí ya lo tenemos en español. Sí, cuando hablamos de alguna cosa. ¿Qué? ¿Qué? Puede ser qué cosa, qué color, qué objeto, qué situación. What? ¿Verdad? ¿Qué? Pues en español ya vemos que se viene a traducir como qué. Pero no es cualquier qué. Es un qué de pregunta. ¿Sí? Como lo vemos en el ejemplo. ¿Qué es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, si lo hacemos en español, así es y traducido. Nosotros diríamos cuál. Pero en realidad su traducción este de what es qué. ¿Sí? Siempre lo que les diría es de que no hay que traducir todo específicamente como debe de ser. Porque las gramáticas son diferentes y por eso tenemos esas diferencias. Pero sería qué. En este caso que está preguntando, what is your favorite color? Very good. Vamos a ver a quién más. Yo quiero escuchar también a Eber. Eber, are you there? Yes, teacher. Excellent. Vamos a ver entonces. Uso y ejemplo, please. Ok. Asking about a time of a event or activity. When do you wake up every day? Excellent. Very good, Eber. Súper, súper, súper bien. Entonces dice que utilizamos when. When we are asking about a time of an event or activity. Cuando estamos preguntando sobre un momento de que ha sucedido un evento o actividad. Entonces en este caso sería cuando te levantas. No, no sería levantas. Cuando te despiertas cada día. ¿Cuándo te despiertas cada día? O a qué horas te despiertas todos los días. When. ¿Cuándo? ¿Verdad? Por si ahí lo estamos anotando. It's good to know it. What about where? Para este where yo quiero escuchar. De veras, de veras, de veras. Quiero escuchar. Let's see. A Griselda. Griselda, please help us. ¿Qué? 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 Activa. Where, a place. Where a place. Vamos, repita conmigo. Repeat after me. Where sería asking. I keep asking. Where I keep about. A place. Asking about a place. ¿Qué? Creo que tiene problemitas ahí con su conexión a lo mejor. O con su audio también Eso es bueno porque, bueno, a veces pasa de que tenemos mucho sonido ambiente Tratemos ahí como de reducirlo porque, por ejemplo, tenemos compañeros que están utilizando sus headphones Y pues puede dañárseles ahí su oído En ese caso utilizamos where, cuando, asking about a place A ver, a ver, ¿alguien quería hablar por acá? ¿No? Ok We use where when we are asking about a place Cuando estamos preguntando sobre un lugar Y tenemos el ejemplo Where can I obtain the book? ¿Dónde puedo yo obtener el libro? ¿Dónde puedo obtener el libro? Utilizamos where Si se dan cuenta, hasta ahorita hemos utilizado estas double H questions Pero no las hemos utilizado con going to Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero ¿Hasta ahorita? Where is donde ¿Sí? Where is donde Sí, exactamente Ok Very good Sí, cuando estamos preguntando sobre un lugar ¿Dónde? ¿Dónde puedo obtener este libro? ¿Dónde compraste eso? Where Para eso está where Vamos a ver qué más tenemos Who Who Y para este who A mí me encantaría A ver, a ver Escuchar a Verónica Verónica ¿Puedes ayudarnos? Sí, profesor Excelente Excelente Por favor, vámonos ¿Quién? Asking about a person Subject Who is at the door Perfect Sí, utilizamos who Cuando hablamos o estamos preguntando sobre una persona El sujeto ¿Quién está en la puerta? ¿Quién está knocking the door? ¿Quién está tocando la puerta? Who Para eso utilizamos who Who vendría siendo quien ¿Ok? Ok Vamos a ver ahora Whom Whom Y para este whom A ver, a ver, a ver Creo que vamos a elegir a Gilma Gilma, please help us Save the class Talking about a person Other Who is Who is his baby Perfect Thank you very much Sí, muy bien, muy bien Cuando estamos utilizando este whom Está preguntando otra vez Ven de que who Y whom Son muy alike Se parecen mucho Entonces Entonces Vemos de que ambos están preguntando sobre una persona Pero en este caso es el sujeto Y en este caso es el objeto ¿Sí? Por ejemplo Aquí nos dice Whom is he dating? ¿A quién está? ¿Con quién está saliendo? ¿Quién es? ¿Con quién? Sí Sí ¿Con quién sería? En este caso ¿Con quién está saliendo? ¿Con quién? Whom Whom is he dating? ¿Con quién? Lo podríamos dejar así ¿Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta ahora? No Ok Let's keep doing it Porque yo sé que esto ya más o menos tenemos conocimiento Un poquito Y eso está bien Porque ya hemos visto por ejemplo Esta How are you? ¿Verdad? Ya la hemos utilizado Hemos utilizado why Hemos utilizado varias de estas What también Pero Hoy las vamos a ver un poquito más a profundidad Con Going to Seguimos Which Para esta Which Me gustaría escuchar a Emily Emily You're in charge Estás a cargo Ok Which Sí Asking about an option or choice Example Which is the largest city in the world Perfect Perfect Muy bien Gracias Emily Sí Es cuando estamos hablando sobre una opción O Una Elección Sí Opción O elección Entonces aquí nos está preguntando Which is the largest city in the world ¿Cuál es la ciudad más grande en el mundo? No sé Pero en el caso de which Podríamos traducirlo a cual Which sería cual Por si queremos saberlo Muy bien Estamos llegando muy 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 casi al final Y ahora vamos a comenzar a hablar del going to Ahorita estamos con who's Para este who's Yo quiero escuchar de Missy a Darryl Creo que ya le di una o fue la anterior Creo que fue la anterior Please Darryl help us Who's Whose keys are on the kitchen counter Perfect Excelente Darryl Sí Sería Whose keys are on the kitchen counter Very good En este caso Nos está preguntando De quién son las llaves Que están en la cocina Entonces también Otra cosita Cuando estamos hablando de pronunciación Keys No vamos a pronunciar la e Eso es algo Yo sé que es nuevo guys Así que no se preocupen Keys sería prácticamente así Keys Whose keys are on the kitchen Y ahora sí Counter No vamos a pronunciar la t ¿Entendido? Si quieren en casita Pueden repetir Counter Así Counter Sin la t Ahora este counter What does it mean? Por eso es que lo dejamos para el final Viene siendo Como podríamos decir Es como de esas mesitas Como que son como encimeras Que ustedes llegan Y pueden dejar como Sus llaves O pueden dejar objetos personales Entonces eso sería Kitchen counter Como un lugar así Como encimera Pero es como una mesita Que no es una mesita Algo así Como una esquinera O una consola Algo así Algo así Sí, sí, sí Es como de esas mesas Como las islas Algo así Que se tienen Y que uno puede ir dejando sus cosas Y prácticamente Se puede comer ahí Pero es muy pequeño Es como más pequeña Que una mesa familiar Se podría decir Ya vamos a ver imágenes de eso Para que tengamos una mejor idea Yo sé que ya tienen una Pero una mejor idea Por si acaso Y ahora vamos con Why ¿Por qué guys? Why Y para eso me gustaría Escuchar a Ingrid Ingrid Please Are you there? ¿Se pronuncia Why? Sí Why Entonces dice Asking for a reason Why do you say that? Excelente Muy bien Ingrid Sí Exactamente así Asking for a reason Estamos preguntando por una razón Why do you say that? ¿Por qué dices eso? Muy bien Sí Entonces Cuando nos preguntan con Why Este es un tip Súper importante Porque a veces Nosotros tenemos Como problemas de escrituras Porque cuando queremos decir Cuando queremos preguntar ¿Por qué? Debería de ser así ¿Por qué? ¿Por qué Escribiste Uy Lo escribí mal Escribiste Eso Tenemos Una pregunta ¿Por qué? Ahora cuando nosotros queremos responder Vamos a utilizar Por... Ay ¿Por qué? ¿Ven la diferencia? Tenemos dos diferentes porqués Pero en el En el español hablado No se entiende ¿Por qué? Prácticamente Ambos Se escuchan igual ¿Por qué? Escribiste eso Porque Yo quiero Listo Vende que tenemos Dos porqués Diferentes Escriste A ver, a ver ¿Quién dijo algo? Gustavo Gustavo Please Tell us What were you saying? Está escrito Escriste Oh Gracias Gustavo Muchas gracias Escribiste Thank you Ya es la hora Sí ¿Por qué escribiste eso? Gracias Gustavo Porque yo quiero Pero lo que nos estamos aquí viendo Es estos ¿Por qué? Diferente ¿Por qué? Y ¿Por qué? Ahora en inglés Es exactamente igual Tenemos Why Que sería este ¿Verdad? ¿Por qué? Y para responder Tendríamos que utilizar Because Así Because Entonces por ejemplo Alguien me pregunta Why do you say that? Entonces yo diría Because I have my reasons Porque tengo mis razones ¿Por qué dices eso? Because I have my reasons Tengo mis razones Entonces utilizamos Why para preguntar Y because Para responder Para que se nos escuche bonito Ahí está guys Tenemos preguntas sobre esto Do we have questions so far? No Ok Perfecto A ver A ver En la penúltima Dice el ejemplo Who Who Que Are ¿Es correcto así? O primero iría Are Ah Muy bien Preguntado A ver A ver Perfecto Very good Thank you for your question Ok, veamos aquí que estamos hablando Whose keys are on the kitchen counter La situación acá es de que estamos hablando prácticamente Con una double-edged question Así que cambia un poquito la estructura de la pregunta Por eso es que también vamos a ver estructuras nuevas con going to Que lo vamos a ver en la next slide Y también de que estamos preguntando por un objeto Entonces, estamos hablando Si diríamos, whose are keys Ven que incluso no tiene mucho sentido Porque no tiene como esa fluidez a la hora de hablar Entonces, whose keys are on the kitchen counter Este are, si se dan cuenta también No es auxiliar No es como, ok, how are you No, bueno, es así, sí es verbo normal Vamos a ver una donde podríamos decir que es auxiliar Déjenme pensar, déjenme pensar A ver, a ver A ver, Gielma Cuando estamos hablando de plural es en plural Oh, está hablando de, gracias Gielma Sí, are lo utilizamos en plural Eso, muy bien Lo que quiero mostrarles es de que aquí en este caso Are es un verbo normal Es como un verbo normal, como un verbo to be Que está haciendo una opción, una acción Estas llaves están en la encimera Están en la mesita esa Entonces, no sería parte de la estructura No es como un verbo auxiliar Como por ejemplo, tendríamos en el presente simple Que tenemos presente simple, ok Entonces, she is a teacher O she is a doctor Entonces, que viene haciendo otra función Sí, sería de es o ella está y todo lo demás Pero acá está haciendo otra función No es como de auxiliar No está haciendo algo diferente Sino que está como verbo normal Por eso es que cambia No estamos haciendo una pregunta Con, por ejemplo, be going to Que para eso vamos a ver la estructura Sé que no ha quedado muy bien explicado Pues posiblemente Pero espero que cuando veamos la estructura Con going to Sí se nos queda un poquito mejor explicado Porque lo veremos con las estructuras Ahí está Y para finalizar Vamos a ver Tengo por aquí A Sara Sara De casualidad No sé si se me alcanza a ver Esta última de acá Con How No, teacher No se ve How No leo la pregunta No Ok, ok Gracias Entonces en ese caso Voy a dejar de compartir A ver, a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Ahí estamos Y vamos a ver Ah, sí No sé si me lo voy a alcanzar a ver Yo solo voy a hacer un poquito más grande A ver, a ver Sí 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 Oh, lo puedo ver Ok, perfecto La idea Es que me ayude a leer este que dice How Que aquí ya quedó chiquita How Sí Asking about Proceder Or Or Método ¿No? Very good Muy bien Sí How Was Your Exam How Was Your Exam Excelente Sí How Was Your Exam ¿Cómo estuvo Tu examen? Very good Sara Muy bien Entonces ya sabemos Ok, teacher Ahí está Ya sabemos Que How Lo utilizamos When we're asking About a procedure Or method Cuando estamos hablando Sobre un procedimiento O un método Y tenemos aquí El ejemplo que dice How was your exam? ¿Cómo estaba tu examen? Otro ejemplo How were you? Ya lo hemos utilizado todos Right? How were you? Ahí está Double H Questions Ahora Vamos a ver Structures Ahora Double H Questions O la palabra De Double H Come Going To Ahí ya vamos A lo bueno ¿Verdad? Oh, de casualidad Me moví Creo que me moví Muy rápido How Vendría siendo Como Right? Ya lo hemos utilizado Varias veces Y How Viene siendo Como ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu examen? ¿Cómo fue esto? Y así sucesivamente Ahora Tenemos Double H word En nuestra estructura Plus Verb to be Plus The subject Ya sabemos que esta S Significa el sujeto Plus Going Going to También tenemos El verbo El verbo Normal Y el complemento Y algo que no se nos puede olvidar El question mark ¿Sí? Ejemplos Para que veamos bien Cómo va esto Por ejemplo The double H word Sería este ¿Verdad? Aquí tenemos tres ejemplos When When Are you going to work From home ¿Vende? Que son las mismas Oraciones que hemos estado Utilizando Cuando Cuando El verbo To be Y aquí Aquí lo estamos Utilizando Es diferente Antes tenía antena Y no me fallaba tanto Y ahora cuando me hicieron el cambio Me falla bastante Pero yo creo que depende de la zona Sí, efectivamente Es que los que tienen Pisto La escalón No les falla nunca Pues Y los demás Pues somos los mortales ¿No? Fíjense que ahí viene la teacher Pensé que no había abandonado No, ahí estaba viendo Que estaban hablando de mí Teacher Welcome back Thank you guys I was just kidding Estaba Estaba Escuchan pero Ay, 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 ay Bueno Lo bueno es que me escuchan That's important Un paso a la vez Ay, guys No sé por qué Pero siempre A las 8 Me quitan el internet De unos minutos I don't know why Ya se dieron cuenta Que me han pasado Como tres noches Right? Estoy Increíblemente sorprendida Pero vamos a ver Qué está pasando Porque la verdad Yo no quiero que me vaya A quedar otra vez así Con ustedes Los dejo En lo bueno Imagínense Estábamos hablando Del going to Right? Y pues ahí me fui Sorry guys My apologies Vamos a tratar De que no vuelva a suceder Ahora sí Creo que si pueden ver Mi pantalla Si se alcanza a ver Yes Ok, perfect Excelente En ese caso Seguimos Guys Estábamos hablando De cuál era Cada una De las partes De nuestra estructura Right? Entonces tenemos Double H Word Que es súper Importante Que la tenemos Ligada Al When ¿Verdad? Otra Bird to be Que sería Are Sujeto Aquí lo tenemos ¿Qué es? You Eso Going to Going to No hay para dónde Verb El verbo Work Sí Siempre 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 Y Compliment Eso ya es lo que ustedes quieran agregar Eso Información específica que ustedes quieran saber Y el Question Mark Que siempre va a The end of our sentence Siempre va al final De nuestra Oración Y ahí está Entonces Tenemos Tres Examples Uno es When are you going to work From home? Cuando estarías Trabajando Desde casa Where are you going to eat pupusas? ¿Dónde vas a comer pupusas? ¿Las hacen buenas? Who is going to go A veces Right? Ah, sí 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 que sí Who is going to go with you to the park? Imagínense ¿Quién irá contigo al parque? Preguntas que podemos hacer In our daily life Podemos hacer En nuestra Rutina Normal Guys Así que Hoy hemos terminado La parte con Double H Questions Plus Bird to be La próxima semana Vamos a ver Más ejemplos Con esto Y vamos a continuar Un poquito con Holidays Un poquito con Double H Words Y Por el momento Me gustaría que sigamos Trabajando en la plataforma Para ver qué necesitamos Ya es Ya es Time to go To sleep You are going Going to sleep Well Vamos a ver si podemos dormir Bien Así que guys Por hoy Have a good weekend Recuerden Mañana no hay clases Así que los veré The next Monday Right Así que Por ahora guys Have a nice weekend Good night No sé si me alcanzaron A escuchar Ok Good night Good night Good night I have a good weekend Have a good weekend